las anchoas marinadas marinamos las anchoas en aceite de eriva y jugo de limón durante 24 horas blanqueamos las hojas de chuga fileteamos las anchoas, colocamos sobre las hojas previamente secas y colocamos un retino bien mediterráneo enrollamos con dos en porciones los caramares retinos hidratamos un poco con el cuscuz con caldo lo condimentamos bien, tomate, ajo creciendo la sabor de limón lo rellenamos, lo pinchamos con un paquillo y lo doramos en aceite de eriva todos bien fuertes para las hermejas, proveen sautéástico más tratadura de limón incorporamos vino blanco, un poco de salsa de tomate todo bien fuerte, tapado durante dos minutos y saludo